Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Amigos, el abogado de Trump dice que la publicación con un bate de béisbol de A. Bragg fue mal aconsejada, no es su consultor de redes sociales. Trump enfrenta una posible acusación del fiscal de distrito de Manhattan, Alden Bragg. El abogado Joe Taco Pena fue presionado durante una aparición en Meet the Press de NBC sobre la publicación de Trump en Truth Social, que incluía una imagen eliminada por el mismo sosteniendo un bate de béisbol cerca de una imagen de Bragg con, las manos en alto. El señor Trump escribió al fiscal de distrito Alden Bragg esta semana como un sumiso respaldado por Soros. Dijo que estaba haciendo el trabajo del MA. Como su abogado, quiero analizar este caso porque es un caso que no debe presentarse y no se presentaría ante nadie más que Donald Trump, respondió Taco Pena. Seamos claros al respecto. Quiero decir que la publicación fue mal aconsejada y que no es el consultor de redes sociales de Trump. Además, Taco Pena defendió a Trump en el caso de los pagos secretos a la actriz Allegra Stormy Daniels durante su campaña electoral de 2016, diciendo que Trump usó fondos personales y que nadie más sería procesado por llegar a un acuerdo civil en un caso de dinero secreto con fondos personales. Taco Pena también dijo que la distinción aquí es muy amplia y está claro para cualquiera que todos deberíamos estar preocupados como ciudadanos de este país por el armamento de una fiscalía. Además, el exfiscal federal del distrito sur de Nueva York, Rick Borrara, se unió al programa y defendió al fiscal de distrito de Manhattan, Alden Bragg, diciendo que era cuidadoso y deliberado al llevar a cabo una investigación de un año contra el expresidente. Patriotas, escuchen esto. La administración Biden tiene planes ambiciosos para reducir las emisiones de carbono en Estados Unidos. El enviado presidencial especial para el clima, John Kerry, ha revelado que la administración planea implementar órdenes ejecutivas y mandatos climáticos que afecten a automóviles y camiones para alcanzar una reducción del 50% en las emisiones para fines de la década. Esto implica que la ley de reducción de la inflación de Biden, o IRA, que se espera que alcance una reducción del 40% en las emisiones de carbono para el final de la década, es solo una parte del plan de la administración. También se espera que los mandatos futuros se centren en camiones livianos y pesados, lo que indica que la administración está comprometida en reducir las emisiones en todos los sectores del transporte. Mis amigos, Kerry también enfatizó que alcanzar las emisiones netas de carbono cero para 2050 requerirá cambios, en el estilo de vida de las personas, o sea patriotas. ¿Más impuestos? También te contamos en estas noticias, que el banco First Citizens anunció la compra del Silicon Valley Bank. Los depositantes de la entidad, que colapsó a principios del mes de marzo, se convertirán en forma inmediata en clientes del nuevo dueño de la compañía. La operación incluye la adquisición de 72 mil millones de dólares de activos con un descuento de 16 mil 500 millones. El banco estadounidense First Citizens dijo este lunes que ha acordado comprar todos los préstamos y depósitos, del Silicon Valley Bank, cuya quiebra este mes desató temores mundiales sobre el sector. SVB, un prestamista clave para la industria tecnológica desde la década de 1980, se convirtió en el mayor banco de Estados Unidos en quebrar desde 2008 cuando los reguladores lo incautaron tras una repentina corrida de depósitos. Los reguladores crearon Silicon Valley Bridge Bank a partir de SVB tras la quiebra, y esa entidad será absorbida por First Citizens a partir de lunes. First Citizens dijo que había acordado comprar sustancialmente todos los préstamos y algunos otros activos, y asumir todos los depósitos de clientes y algunos otros pasivos de Silicon Valley Bridge Bank. La transacción está estructurada como una compra de todo el banco con cobertura de pérdidas compartidas, dijo en un comunicado. El texto señala también que las 17 antiguas sucursales de SVB abrirán el lunes como Silicon Valley Bank, una división de First Citizens Bank. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos de Estados Unidos, FDIC, dijo el domingo que la transacción cubre 119 mil millones de dólares en depósitos y 72 mil millones en activos. Los depositantes de SVB se convertirán automáticamente en depositantes de First Citizens Bank, añadió la FDIC, que continuará asegurando los depósitos. Junto con la FDIC, el Tesoro de Estados Unidos y la Reserva Federal habían establecido planes para garantizar que los clientes del SVB pudieran acceder a sus depósitos, mientras que la FARC introdujo una nueva herramienta de préstamo para los bancos en un esfuerzo por evitar que se repitiera la rápida desaparición del SVB. La quiebra del SVB desencadenó una crisis de confianza entre los clientes de bancos estadounidenses de tamaño similar, y muchos retiraron su dinero y lo depositaron en entidades mayores, consideradas demasiado grandes para que el gobierno no las rescatara en caso de crisis. Amigos, las turbulencias también se extendieron a Europa, donde el banco suizo Crared Suisse, en dificultades, fue absorbido por UBS. A pesar de los temores de contagio mundial, los bancos centrales han seguido endureciendo su política monetaria para luchar contra la inflación, aunque los problemas del sector bancario han estado relacionados con sus subidas de tipos. Y ya como último mis amigos, supimos que Elon Musk valora Twitter en 20 mil millones de dólares, según un correo electrónico que envió a los empleados de la compañía el viernes, una caída significativa de los 44 mil millones que pagó para comprar la red social en octubre. El correo electrónico, que se envió a los empleados para anunciar un nuevo programa de compensación de acciones. En él, Musk advirtió a los trabajadores que Twitter permanecía en una posición financiera precaria y, en un momento, había estado a cuatro meses de quedarse sin dinero. Dijo que los cambios radicales en la empresa, incluidos los despidos masivos y la reducción de costos, eran necesarios para evitar la bancarrota y optimizar las operaciones. Twitter se está remodelando rápidamente, escribió Musk, y agregó que se podría pensar en la empresa como una puesta en marcha inversa. El valor de Twitter ha disminuido debido a que Musk ha revisado radicalmente la empresa. En octubre, el señor Musk tomó Twitter como privado, lo que significa que ya no está obligado a brindar transparencia sobre sus finanzas. Pero el multimillonario indicó públicamente que la compañía perdió ingresos cuando los anunciantes abandonaron la plataforma después de su toma de control y sugirió que Twitter estaba en peligro de quiebra. La cifra de 20 mil millones de dólares valora a Twitter ligeramente por encima de Snap, la empresa matriz de Snapchat, que recientemente ha tenido problemas con una caída de la publicidad y predijo que sus ingresos caerían. Snap, que tiene una capitalización de mercado de alrededor de 18 mil millones, tiene alrededor de 375 millones de usuarios activos diarios, en comparación con los 237,8 millones de dólares de Twitter en la divulgación pública final de la compañía antes de que se hiciera privada. Musk no respondió a una solicitud de comentarios y se devolvió un correo electrónico al departamento de comunicaciones de Twitter con un emoji de caca. La nueva valoración de la compañía fue informada anteriormente por The Information. Según el correo electrónico de Musk sobre el nuevo programa de compensación de acciones, los empleados de Twitter recibirán acciones en Axe Corporation, el holding que usó para comprar la empresa. Esos premios se otorgarán bajo la evaluación de 20 mil millones de dólares. Musk también dijo en el correo electrónico que creía que Twitter algún día podría tener un valor de 200, 50 mil millones de dólares. Mis amigos Twitter planeará permitir que los empleados vendan las acciones cada seis meses, agregó Musk, similar a la práctica en Space, su fabricante privado de cohetes. Las ventas de acciones privadas permitirían a los empleados tener acciones líquidas, pero sin el caos de precios de las acciones y las cargas de demandas de una empresa pública, escribió Musk. Sé parte del cambio inscribiéndote a nuestro Telegram arroba news de hoy. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal!